Buenos días. Vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión plenaria prevista para hoy, día 3 de noviembre. Y comenzamos por el primer punto del orden del día. La moción sobre la solicitud al Gobierno de la Nación de modificación de la Ley 42.2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Ha sido formulada por don Jesús Cano Molina, don Juan Pagán Sánchez y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente tiene la palabra el señor Cano Molina. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Quiero, en primer lugar, saludar al director general de Desarrollo Rural y Forestal y a los miembros, presidente, vicepresidente y otros directivos de la Federación de Pesca de la región de Murcia. Bienvenidos a vuestra casa, a esta Asamblea Regional, que es la casa de todos los murcianos. Señorías, en la región de Murcia existe un número elevado de aficionados a la pesca continental, unos 6.000 aproximadamente, que poseen licencia administrativa, de los que 1.850 son federados, que a través de las asociaciones medioambientales y clubes de pesca disfrutan de los espacios que en la región de Murcia disponen para esta práctica, tanto en aguas libres como en cotos de ríos o embalses de la región de Murcia. De esta forma, año tras año, se realizan unas 300 competiciones sociales, compatibilizando la práctica de la pesca continental con acciones de voluntariado, beneficiando de forma directa a la población más desvalida, proporcionando un escenario de diversión y entretenimiento a colectivos de mínimos válidos y al colectivo de personas mayores, de educación ambiental y de mantenimiento de estos espacios naturales. Cabe destacar que la gestión de los cotos intensivos en España viene desarrollada por las comunidades autónomas o por convenios de cesión de estas con ayuntamientos y sociedades de pescadores. Estos cotos suponen una actividad económica en las zonas de interior que proporciona puestos de trabajo y son fuente de riqueza en zonas con pocas alternativas económicas. Colaborando de esta forma en el afianzamiento poblacional y la generación de nuevas actividades de carácter terciario. La Real Federación de Pesca de España y de la región de Murcia se han mostrado verdaderas, absolutamente indignadas y radicalmente en contra de la sentencia del Tribunal Supremo 637-2016, de 17 de marzo de 2016, en la que se aprueba la inclusión en el catálogo de especies invasoras de la trucha y la carpa, suponiendo esto la prohibición absoluta de la pesca deportiva, exigiendo además la erradicación de estas especies, lo que obligaría a los pescadores a matarlas. A lo que este sector se pone frontalmente, pues la pesca deportiva en agua dulce consiste en capturar y dar suerte de nuevo a su hábitat, que además es donde tiene que estar. En la región de Murcia, con la sentencia del Supremo, que considera la trucha y la carpa como especies exóticas invasoras, desaparece prácticamente toda la pesca de agua dulce, como también desaparecen los cotos del Cenajo, Mula, Cieza y el del Jarrax, en Abarán, con sus consecuentes perjuicios económicos, lo que ha hecho que el sector, casi siempre silente, alce la voz ante lo que consideran una injusticia. El daño está causado y crecerá a no ser que pongamos remedio, nos aseguran desde la Federación de Pesca de la región de Murcia. Señoras y señores diputados, los cotos intensivos de trucha arcoíris se encuentran ubicados en zonas altamente degradadas y donde las poblaciones autóctonas de trucha común es prácticamente imposible que sobrevivan. Y en aquellos casos que así fuese, la colmatación de fondos originada por diversos motivos vinculados al progreso de la sociedad hacen del todo imposible su reproducción y, con ello, generan la desaparición de las mismas. Desde la creación de estos escenarios hasta la fecha y después de millones de ejemplares soltados en esta zona, no existe ninguna evidencia que esta especie haya hibridado con ejemplares de trucha común, ni en nuestro país ni en el resto de Europa, hecho, acreditado por la Organización Nacional de Piscicultores y la Federación Europea. La afirmación anteriormente referida es contradictoria con la sentencia del Tribunal Supremo, que incluye, como decía anteriormente, entre otras, la trucha arcoíris como especie exótica invasora. Dictamen que se basa en un peritaje donde se afirma que esta especie común puede reproducirse con ejemplares de trucha común. Además, si esto no fuera poco, entendemos que calificar la trucha arcoíris como especie exótica invasora no es correcto, ya que este pez figura en el anexo 4 del Reglamento 708-2007, inclusión derivada de su prolongada presencia en Europa, es decir, desde finales del siglo XIX. Esta orden, señoría, se enmarca dentro del régimen jurídico básico establecido en la Ley 42-2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, modificada por la Ley 33-2015 y en el Real Decreto 630-2013, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras, decreto que fue recurrido por asociaciones de ecologistas. Con posterioridad, el Parlamento Europeo y el Consejo dictaron el Reglamento 1143-2014 sobre prevención y la gestión de la introducción y propagación de las especies exóticas invasoras. Y recientemente, el pasado 16 de marzo, se dictó sentencia por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la que se incluye en el catálogo de especies invasoras regulado por el Real Decreto 630-2013, entre otras, a la trucha arcoíris, prohibiendo con ella la pesca deportiva, la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos. Señorías, la política española con relación a las especies exóticas invasoras es la más restrictiva de Europa. Estas restricciones van a incidir muy negativamente en los municipios rurales que acogen espacios acotados expresamente para la práctica de estas especies, con enorme afección económica al de traer ingresos por el desarrollo de actividades turísticas de ocio y recreo, ligados a esta pesca deportiva. La trucha arcoíris se produce en cada Estado miembro de la Unión Europea y no hay precedente para ser considerada como una especie exótica invasora, siendo utilizada con fines de pesca deportiva en toda la Unión Europea. Por tanto, esta decisión parece ser arbitraria, carente de pruebas técnicas y quizá de fundamentos. Advertiré, además, que la carpa fue introducida en Europa por los romanos hace ya más de 2.000 años y la trucha arcoíris, como señalaba anteriormente, por la propia Administración hace más de 100. Señalar también que algunos países de Europa, como Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Austria, Holanda y Bélgica, han considerado la carpa y la trucha como especies alóctonas naturalizadas, con lo que su tratamiento podría ser muy similar al de las especies autóctonas para seguir siendo pescadas. Por último, señoría, haré referencia a la publicación el pasado 13 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, en el que figura una lista de 37 especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión y en el que no aparecen ni la trucha arcoíris ni la carpa. En base a todo lo referido, entendemos que los costos intensivos de trucha arcoíris no suponen una amenaza para los ecosistemas acuáticos de nuestro país y, por el contrario, producen beneficios tanto de carácter social, económico, deportivo e incluso medioambiental. Podemos afirmar, señorías, sin ninguna duda, a equivocarnos, que los costos intensivos son un valor económico complementario para dinamizar los territorios de interior y, en particular, su economía. Por lo anteriormente expuesto, mi grupo parlamentario presenta esta mañana en esta Cámara una moción en la que insta al Gobierno de la región para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a modificar la Ley 42.2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad para su adaptación al reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1143.2014, de 22 de octubre de 2014, sobre prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, donde se recogen en su artículo 9 excepciones por razones de índole económica y social. Y, en segundo lugar, modificar la Ley 427.2007, perdón, 42.2007, al objeto de garantizar jurídicamente la actividad de la pesca deportiva de especies como la trucha, arcoiris y la carpa, en aquellos lugares y espacios que no comprometan la viabilidad y el desarrollo rural de las especies autóctonas. Quiero acabar manifestando, señorías, el apoyo del Partido Popular al sector de la pesca y, más concretamente, a la Federación de Pesca de la región de Murcia y a los 6.000 pescadores que dedican parte de su tiempo a esta bonita y sana afición y agradecerles la buena labor que, en muchos casos, están ustedes llevando a cabo. Espero el apoyo de su señoría a esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Cano Molina. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Esta moción que nos trae el Partido Popular en el día de hoy casi idéntica a una presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados en abril de este año. Viene a pedir la modificación de la Ley 42-2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad con el fin de conseguir su adaptación y permitir el que se pueda seguir pescando en nuestra región tanto la carpa como la trucha arcoiris y que fueron incluidas en el catálogo de especies invasoras y que, tras un intento de que fueran excluidas del mismo mediante real decreto en el 2013, el Tribunal Supremo ha dicho, mediante sentencia del pasado 16 de marzo, que dichas especies deben seguir apareciendo en dicho catálogo. Es cierto que es una situación compleja, puesto que el catálogo se ha ido modificando en función, en muchas de las ocasiones, de los intereses económicos de las comunidades autónomas, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a valorar y determinar que el Real Decreto no podía modificar lo que impone una norma a rango superior, como es la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Tampoco es menos cierto que esta sentencia perjudica gravemente a ciertos sectores económicos y, sobre todo, en algunas otras zonas de España, como en las marimas del Guadalquivir, que mueve 20 millones de euros con la captura del cangrejo rojo y de la que viven unas 5.000 familias. Según se dice, la carpa lleva en nuestros ríos 2.000 años y la trucha arcoiris más de un siglo. Estas especies están totalmente adaptadas a nuestro ecosistema y conseguir su erradicación parece totalmente imposible, además del coste económico que supondría dicha operación y que los propios científicos descartan, puesto que habría que hacer, pues, tirar algo químico en los propios ríos para que fuera a erradicar. Con lo cual, también nos cargaríamos el resto de especies. También, efectos económicos, la repercusión de esta sentencia recae en la pesca deportiva, actividad que practican en España casi dos millones de personas. Genera 2.000 puestos de trabajo y unos 500 millones de euros y de las que también en muchos pueblos de España viven de ella. En este sector económico, también tiene una importante repercusión en nuestra región y con esta sentencia también puede verse perjudicado. Por lo tanto, entendemos que efectivamente ha de producirse una modificación de la ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, pero siempre que se busquen las soluciones que compatibilicen la protección de nuestro medio ambiente a la vez que la actividad económica a la que pueda afectar. El Gobierno regional, en todo caso, también puede promover la exclusión de dichas especies del catálogo, tal y como se establece en el Real Decreto del 2013, en su artículo 5, sobre el procedimiento para la inclusión o exclusión de especies invasoras, y en el que se menciona que puede ser a través de la iniciativa de la propia comunidad autónoma. Este artículo del Real Decreto sigue vigente, puesto que no ha sido eliminado por la sentencia del Supremo, pero dictamos a que se justifique de forma científica y técnica, como así parece que se está preparando ya por parte de la consejería, según la respuesta que me hizo llegar el pasado mes de abril a mi pregunta sobre las actuaciones o acciones a llevar a cabo para la ejecución de la sentencia en el caso de la RUID, al que también le afecta la misma. Por lo tanto, otra moción más que nos trae el Partido Popular, primero en comisión y luego trasladada a pleno, para pedir algo sobre lo que el Gobierno regional y, según dice la propia consejera, ya está trabajando y que, además, no necesita del acuerdo de esta Asamblea para poder hacerlo. Por lo tanto, estamos ante otra iniciativa del Partido Popular para quedar bien ante la galería. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora Fernández Sánchez. Gracias, señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, público que nos acompaña, representantes de la Federación de Pesca de la región de Murcia. Señorías, el pasado 16 de marzo, el Tribunal Supremo admitía parte de un recurso contencioso administrativo cuyo resultado ha sido la modificación del Real Decreto 630-2013, que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. La sentencia del Tribunal Supremo ordena la inclusión como especies exóticas invasoras, entre otras, como ya se ha comentado anteriormente, a la carpa común y la trucha arcoíris. Asimismo, anulaba las excepciones de la normativa que permitía la pesca de algunas de estas especies, la comercialización de otras o las explotaciones de cría del bisón americano. Esta decisión del Tribunal Supremo se basa en informes científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas y otros expertos que prueban el carácter invasor de estas especies y la amenaza grave que suponen sobre las especies autóctonas, el medioambiente, los hábitats y el ecosistema. Algunas de estas especies ya estaban incluidas en el listado de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Tenemos que recordarles que la comunidad científica considera que las especies exóticas invasoras son la mayor causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, solamente por detrás de la destrucción de hábitats. Por ello, en los últimos años, las invasiones biológicas están consideradas como un vector más del llamado cambio climático global. Solo recientemente las Administraciones y los responsables de espacios naturales han empezado a tomar conciencia de las amenazas ambientales y socioeconómicas que suponen. Desde Podemos, región de Murcia, vemos imprescindible la defensa de nuestra diversidad biológica, tanto animal como vegetal como vegetal, y creemos urgente, antes de ninguna otra medida, la elaboración de planes de erradicación para controlar las poblaciones de dichas especies y que debían haber estado aprobadas en 2013. ¿Por qué no han propuesto ustedes medidas de transición que no obliguen a incumplir sentencias firmes? Por ejemplo, podrían haber propuesto la elaboración de un plan de gestión que use la pesca como el medio para disminuir la población de estas especies a través de la extracción del recurso por encima de su capacidad de reposición. En la elaboración de este plan de gestión sería imprescindible contar con la participación de la Administración local y de los pescadores, así como los agentes sociales activos que desarrollan un papel fundamental en la conservación de nuestros ríos y en el control de estas especies invasoras. Y es que, señorías, en los últimos años las distintas Administraciones han tenido la oportunidad de poner en marcha medidas para afrontar los efectos nocivos derivados de la presencia y expansión de especies invasoras, conciliando la necesaria protección de los puestos de trabajo. Muchas de estas Administraciones mantienen costosos programas de reintroducción de especies autóctonas en peligro de extinción, cuya principal amenaza es la presencia de invasoras con las que compiten. De nuevo, la inacción del Partido Popular en estas décadas o incluso, como ha pasado en varios casos, el propiciar y fomentar la introducción, la explotación y la creación de negocios y entramados económicos alrededor de estas especies ha perjudicado gravemente el estado de conservación de nuestros ecosistemas acuáticos continentales. Insistimos, la solución para la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo no puede pasar por parchear la legislación, sino por hacer propuestas de transición hacia una economía que permita aunar la protección del medio ambiente, la generación de empleo estable y el desarrollo de actividades de ocio sostenibles. Sin embargo, el Partido Popular, sin debate previo con los actores sociales, solicita la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que aprobó el PSOE en 2007 siendo presidente Zapatero. Por ello, para ir acabando, les anuncio que votaremos en contra de su moción porque entendemos que nos piden la insumisión en la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, cuestión que no podemos aceptar. Las razones que ustedes esgrimen para modificar la Ley 42.007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad se basan en las excepciones por razones de índole económica y social, razones que necesitamos ver motivadas en un estudio socioeconómico que nos demuestre la dependencia de los sectores y de los sectores que ustedes anuncian. Muchas gracias. Gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, saludo también a los pescadores representados en parte por esa Federación de Pesca de la Región de Murcia. Bienvenidas a esta casa, desde luego. y tengo que anunciar desde el principio que creo, creo sinceramente que son ustedes los más perjudicados por la aprobación de mociones como esta o iniciativas de este calibre. De hecho, al señor Cano, yo le indico con toda sinceridad y permítame con mi sorpresa después de leer la moción, incluso ver el apoyo del Partido Sudista a este respecto y recomendarles que cambien el título de su moción en lugar de llamarle de pesca deportiva que le llamen directamente moción para la consolidación en los ríos españoles de especies invasoras, que es lo que se pretende en esta moción. Y creo que, sinceramente, sería lo más honesto, porque ni más ni menos este tipo de mociones son las que consolidan y reconocen desde la política de aquellos que tenemos que pensar en el largo plazo y dejarnos de cortos placismos nuestras derrotas sin paliativos a la hora de defender la biodiversidad de nuestro país. En definitiva, tirar la toalla en defensa de nuestros ríos a los que condenamos a desarrollar ecosistemas de otros continentes a costa de destruir el nuestro, ni más ni menos. ¿De qué valen los argumentos del Tribunal Supremo en esa sentencia que usted ha nombrado, señor Cano, del Tribunal Supremo de 16 de marzo? Que es muy clara. La carpa y la trucha arcoíris son especies invasoras originarias de Asia y América, respectivamente, con efectos devastadores en el ecosistema autóctono. Me pregunto si usted la ha leído a fondo o si la ha leído la señora Yolanda. Su carácter dañino no ofrece ninguna duda. Leo literalmente, atendido los concluyentes términos del dictamen pericial. Quiero pensar que el Tribunal Supremo se tomará en serio sus dictámenes periciales, muy respetables. Yo querría pensar, el presidente del Tribunal Supremo, qué piensa de sus declaraciones y desplantamientos que ha hecho usted sobre sus sentencias. Malintencionada, ha dicho usted. Ojo. A tal opinión científica, inequívoca y basada en amplias y fundadas explicaciones, según el hecho de vital relevancia para la sala de que la carpa común se incluye también en la mencionada lista de las 100 especies exóticas e invasoras más gallinas del mundo, elaborada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que usted no ha nombrado, por cierto. Y sigue. Y que es un agente de cambio y amenaza para la biodiversidad biológica, nativa, ya sea por su comportamiento invasor y por el resto, el riesgo de contaminación genética, etcétera, etcétera, etcétera. Algo parecido, argumentos parecidos para la otra especie puesta en cuestión. Y, efectivamente, yo creo que los argumentos son muy claros. Por esa razón, entiendo claramente por qué el Tribunal Supremo reconoció y ordenó que estas dos especies, además de los Arrubi, perdón, y otros, se incluyeran en ese catálogo de especies invasoras, porque los argumentos eran muy potentes. Y quiero pensar que el Tribunal Supremo no actúa sin criterio. Y nos parece lo más lógico que no actuemos, como se ha dicho en esta mesa, de este atril, contra una sentencia del Tribunal Supremo, de una sentencia firme, judicial. Me pregunto ¿para qué sirve el ordenamiento jurídico? ¿Para qué sirve la separación de poderes? ¿O es que solo aceptamos las declaraciones del Poder Judicial cuando nos favorece? Y lo lanzo para muchas cuestiones que salen en esta sala. Pero, claro, traemos a colación otros intereses, honestos, sin dudas. Pero tengo que decirles, señores de la Federación de Pesca, equivocados. Equivocados. Porque, evidentemente, el mantenimiento de este tipo de medidas hará que ustedes mismos o sus padres tengan que hablar con sus nietos y hablar de otras especies que tuvimos en el pasado y que, desgraciadamente, han desaparecido. Yo recuerdo con cariño haber visto salamandras en los ríos españoles que ya no hay. Es casi imposible encontrarla. O en el Mar Menor encontrar caballitos de mar. Pero, claro, en un momento dado, este tipo de especies que han desaparecido radicalmente son parte del pasado y no hemos hecho nada para defenderlo. En su día se entonó ese aquello de no pasa nada, aquí no pasa nada, es un mar menor controlado en cualquier caso. Y ya ven ustedes cómo están nuestros ríos y ya ven ustedes cómo están nuestros mar menor. Yo creo que es irresponsable. Yo creo, sinceramente, que, señores del Partido Popular y señores del Partido Socialista, que ustedes no han reflexionado suficientemente esta decisión, esta moción y sus consecuencias. no cuenten con nosotros para este destrozo. Claramente, nuestro programa electoral defiende una línea totalmente distinta y tenemos que defenderlo aquí. Defender la biodiversidad de nuestro país, defender claramente y digo literalmente el cuidado de nuestros recursos naturales encaminados a la protección, en su caso, a la recuperación de nuestra biodiversidad. Y nos comprometemos y no cambiaremos este discurso en promover directrices de gestión, control y erradicación para las especies incluidas en el catálogo español de especies exóticas e invasoras de acuerdo con las comunidades autónomas y no ir buscando excepcionalidades que, evidentemente, tienen detrás otros trasfondos y otros intereses y, evidentemente, yo admiro el cariño que pueden tener la naturaleza las personas que se acercan a los ríos, pero se están equivocando, no están mirando hacia el futuro. Piensen en sus nietos, piensen en el mundo que se van a encontrar ellos en el futuro y, desgraciadamente, se parecerá muy poquito al suyo y esa es nuestra postura y no vamos a salir de ella. Muchas gracias. Gracias, señor López Morel. Turno final para el proponente de la moción, señor Cano Molina. Gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a ver. El Partido Popular ha presentado esta iniciativa porque creemos que responde a una reivindicación justa del sector de la pesca y, por supuesto, con el mayor y máximo de los respetos a las sentencias judiciales, como no podía ser de otra manera. Mire, empezaré por la señora Fernández. Le agradezco el apoyo a esta iniciativa y le diré que no es una iniciativa para quedar bien, sino una iniciativa porque creemos que cumplir con una justa reivindicación de la Federación de Pesca de la región de Murcia que agrupa a 6.000 pescadores. A la compañera de Podremos le diré que el Tribunal Supremo admitía el recurso de las asociaciones ecologistas y, por supuesto, ante este recurso se podrán presentar otros recursos. Especies exóticas invasoras atacan la biodiversidad y el patrimonio natural. Que ustedes defienden la biodiversidad. Mire, le voy a decir una cosa. Que incumplimos sentencias firmes y que por qué no apostamos por defender la biodiversidad. Esto también lo podría haber usted presentado en una enmienda de adición. Lo podría haber hecho usted y a lo mejor se lo habríamos incluso admitido. O sea que... Pero le diré una cosa. Insumisión, en el Partido Popular esa palabra la usamos poco. Eso más bien en su grupo. Eso más bien en su grupo. En el Partido Popular la palabra insumisión la usamos bastante poco. Y le diré que somos muy respetuosos con la sentencia y con las instituciones y con todas las instituciones del Estado. Y con todas las instituciones del Estado. Y en absoluto esta iniciativa responde a negocios y entramados económicos. Para negocios y entramados económicos quizás los que tengan ustedes y el señor Espinar. Y en cuanto al compañero de Ciudadanos le diré que me ha sorprendido usted que no piensa lo mismo que usted sus compañeros en Andalucía que votaron esta moción a favor. Sí, se lo tengo que decir. Sí, señor López Mora. Sí. Sí, mire, yo no he dicho que sea malintencionada la sentencia del Supremo o no sé quién. Libre me Dios de decir eso. He dicho malintención existió por las asociaciones ecologistas en su denuncia a lo que el Tribunal Supremo se pronunció posteriormente como no podía ser de otra manera. Mire, ha hablado usted aquí de muchas especies pero le voy a decir una cosa. Aquí estamos hablando de la carpa y de la trucha arcoíris no de otras y si alguien respeta el medio ambiente y si alguien respeta el cuidado de los ríos en la región de Murcia y por supuesto en España quizás sean esos señores los pescadores. Por lo tanto le digo creemos que es una reivindicación justa y que existe posterior al pronunciamiento del Supremo informes oficiales de organismos europeos del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo en el que excluyen de la lista de especies exóticas invasoras a la trucha arcoíris y a la carpa quedan excluidas 16 de julio de 2006 posterior a la sentencia del Tribunal Supremo instituciones europeas Parlamento Europeo y Consejo Europeo señor López Moret por lo tanto creo que esa publicación pone de manifiesto que la trucha arcoíris y la carpa no suponen una amenaza para los ecosistemas acuáticos de nuestro país por el contrario producen beneficios tanto de carácter social económico deportivo e incluso y por encima de todo y por encima de todo señores de Podemos y señores de Ciudadanos medioambientales beneficios medioambientales le diré para terminar que no todo lo que digan los ecologistas va a ser santa palabra en este país en absoluto en absoluto porque muchas veces creo que están bastante equivocados y para nuestro botón han logrado a través de un recurso que se prohíba la pesca deportiva de la trucha y la carpa arcoíris fastidiando con ello a miles de aficionados amantes del medioambiente de nuestros campos y de nuestros ríos y la mayoría de ellos jubilados que tienen su diversión y su entretenimiento en esa actividad y de paso además han perjudicado económicamente a territorio de nuestra región y como colofón se han llevado por delante un buen puñado de puestos de trabajo no entiendo señorías de Podemos y de Ciudadanos su actitud esta mañana en esta Cámara agradezco la actitud del Partido Socialista de contar en esta Cámara hoy con el apoyo a esta moción y le diré que y voy a acabar señora Presidenta como antes antes le señalaré que aquí hay esta moción ya ha pasado por muchos parlamentos de España y ha sido aprobada y en el caso de Andalucía también por el Grupo Ciudadanos y en Cataluña con la abstención de Ciudadanos en la Cataluña donde nacieron ustedes señor López Monés con la abstención de Ciudadanos y está aquí lo tengo aquí para acabar señora Presidenta quiero acabar como antes manifestando el apoyo del Partido Popular al sector de la pesca a la Federación de la Pesca de la Región de Murcia y a los 6.000 pescadores que formáis parte de ella muchas gracias gracias señor Cano Molina pasamos a la votación de la moción votos a favor 34 votos en contra 9 abstenciones 0 pues queda aprobada la moción han pedido turno de explicación de votos señor Cano va a querer explicación Ciudadanos Partido de la Ciudadanía muchas gracias señora Presidenta hemos votado que no porque entendemos que esta es porque estamos de acuerdo con los argumentos del Tribunal Supremo entendemos que es la máxima autoridad judicial en nuestro país y sus argumentos son contundentes hemos votado que no porque esta moción va en contra de nuestro dinero electoral o programa de gobierno que esperemos desarrollar pronto y hemos votado que no pensando en las futuras generaciones y entendiendo que hay que preservar esa diversidad de nuestro país y en un momento dado tomar una responsabilidad como políticos que tenemos que tener de pensar en el largo plazo y menos en cortes plazos en votos y cosas parecidas muchas gracias gracias señor López Morel la señora García Navarro tiene la palabra gracias señora Presidenta pues hemos votado que no precisamente porque también nos preocupa esta actividad y queremos que se mantenga en el futuro hemos votado que no porque si aducen para modificar esta normativa razones de índole económica y social no tenemos un estudio socioeconómico que avale esta decisión por eso hemos votado que no hemos votado que no porque esto no es un beneficio medioambiental como así también decía el señor Cano en este momento y porque como digo consideramos que esta actividad tiene que mantenerse y garantizarse y garantizarse en el futuro gracias 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 señora García Navarro por el grupo socialista la señora Fernández Sánchez gracias señora Presidenta hemos votado que sí porque entendemos que el perjuicio económico y social que se hace con esta decisión es importante y el coste para poder erradicarlas después de tantos años es algo inasumible puesto que también tendríamos que eliminar nuestras especies autóctonas además señor López Morel hemos votado que sí y nos sorprende también nos sorprende las decisiones que algunas veces ustedes toman como la del día de ayer votando todas las enmiendas en contra de la simplificación administrativa que precisamente precisamente señor López Morel tampoco ¿de qué estamos hablando señora Presidenta? tampoco es algo que presenta en medio ambiente cíñase a la explicación de voto tampoco la retira usted señora Presidenta tampoco preserva señor López Morel en este hemiciclo la palabra la da y la retira la presidencia de la mesa muy bien vaya terminando señora Fernández pues eso que hemos votado que sí porque entendemos que con esta con esta decisión me reitero que se perjudica gravemente al sector gracias señora Fernández Sánchez por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Cano Molina gracias señora Presidenta hemos votado que sí a esta moción porque creemos que es una reivindicación justa de 6.000 pescadores de la región de Murcia que además son quienes cuidan nuestro medio ambiente nuestros ríos nuestra biodiversidad y toda nuestra naturaleza muchas gracias gracias señor Cano Molina pasamos al segundo punto